El 13 de marzo, mi cesarense nuevamente me da la oportunidad de llegar al Congreso de la República. Con el compromiso que me caracteriza, aquí quiero presentarles los resultados del primer año de mi periodo legislativo. En el primer periodo legislativo, radiqué 17 proyectos de ley como autor y apoyé 5 más como coautor. Fui coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación, Vigencia 2023, gracias a mi experiencia profesional, donde luego de un riguroso estudio lo aprobamos por la suma de 421 billones de pesos. Igualmente, asumí esta responsabilidad en el Presupuesto del Sistema General de Regalías, para el bienio 2023-2024, por un valor total de 33 billones de pesos, impactando a todos los municipios del país, especialmente los categorías 4, 5 y 6, a los que les llegará una partida importante para satisfacer sus necesidades básicas en agua potable y saneamiento básico, en salud, vías terciarias, educación, beneficiándose nuestro departamento con cerca de un billón de pesos. Otra de mis responsabilidades es haber sido designado coordinador ponente del Plan de Desarrollo, que es la carta de navegación de cualquier gobierno en los cuatro años. Aquí, los resultados de esa gestión para mi querido departamento. Mantener el subsidio de energía para el Estrato 3. Mantener la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa. La continuidad de la política de explotación de minerales a cielo abierto, especialmente el carbón. Incluir la represa del río Guatapurí. Incluir los subsidios para los combustibles en los departamentos de zonas de frontera, como el Cesar, donde se benefician más de 17 municipios. Que no se le cobre impuesto o sobretasa de alumbrado público a las zonas rurales del país. La intervención de la vía Cuatro Vientos-Chimichagua-El Banco. Intervención integral en el ecosistema de la Ciénega-La Zapatosa. Intervención de la vía San Roque-Cuestecita. Construcción de la doble escalzada Valledupar-San Roque-Curumaní-Valledupar-Cuestecita-Maicao. Protección de los ecosistemas de La Zapatosa, el río Guatapurí, el río Cesar y todos los complejos de agua. Reservorio-Represa-Los Besotes. Intervención vía Tamalameque-Palestina-El Burro. Pero mi labor no termina ahí. En la Comisión Cuarta y Plenaria presenté 124 proposiciones, de las cuales fueron aprobadas 42. Entre ellas resalto la que logró mantener el subsidio de combustibles en las zonas de frontera por los próximos cuatro años. Incluidos los municipios que se benefician en mi departamento. Igualmente, la que logró que Envías reinvierta los recursos recaudados por concepto de peajes en vías de la red nacional no concesionada. Entre ellas, la pavimentación de 45 kilómetros de la vía Codazzi-Cuatro Vientos. En Codazzi, resaltamos que avanza a buen ritmo la intervención del acueducto y alcantarillado, con una inversión aproximada de 49 mil millones de pesos. Le hicimos acompañamiento al señor alcalde de Curumaní en la gestión para la construcción de la vía Curumaní-El Mamey. Asimismo, al alcalde de Chiriguaná, en la consecución de más de 11 mil millones para la construcción de la placa huella y asfalto en la zona alta del corregimiento de Poponto. Y por último, con orgullo destaco que junto a la bancada de congresistas del Cesar, se materializó la construcción de 10 kilómetros de la vía entre Valledupar y La Paz y se aseguraron los recursos para la segunda calzada. Estos son los logros de mi primer año en el Congreso de la República. De la mano de Dios, ratifico mi compromiso para mis cesarenses. ¡Gracias!